yo más capacitado porque hay 10.000 otros realtors en el área ¿qué te hace a ti diferente de los otros 10.000? Señor el negocio siempre ha dado dinero pero para el que está aquí preparado entonces volviendo al caso aquí este vamos a hacer la siguiente propiedad ¿no? ya les voy a la dirección para que la empiecen a hacer ay Dios mío discúlpenme ¿verdad? que les es ese aguacero pero vean ustedes está dentro de nuestras obligaciones ¿verdad? y vuelvo y repito cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia si lo que yo estoy diciendo se ajusta a su cuestión es mera coincidencia ¿ok? la dirección que vamos a hacer se mea es 2270 Painters Painter Lane ¿ok? esto es en que se me florida 34741 ¿ok? entonces lo primero que hacíamos para ayudar a nuestra querida amiga aquí Chanet ¿verdad? ¿cuál era el primer paso? silo.com ¿verdad? primero era silo.com entonces nos íbamos a ese website ¿verdad? ahí se coloca la dirección y eso va a dar un resultado ¿ok? doctor usted no tiene dos computadores para que se le aprieste aquí entonces eso es la falda pero pónense aquí conmigo no tan solo eso recuérdense las chicas ¿verdad? o sea ustedes como profesionales señores hay que cargar computadora o hay papa donde lo va uno no sabe cuándo le va a salir la víctima entonces hay que estar preparado sí señores yo no o sea ustedes me ven con ese bolsito para todas partes ahí tengo de todo desodorante cepillo dental ya me compré el water pick tú sabes lo que se llama el flochen ese con agua el pequeñito para cargarlo ahí también yo soy medio maniático con los dientes ¿verdad? pero yo me prometí a mi hijo que llegara a 80 años iba a tener y los míos no los de otros entonces por eso siempre me los ando cuidando pero lo que les quiero decir es hay que tener un portafolio de trabajo yo parte de mi éxito es eso organización de mi portafolio de trabajo por ejemplo mi computadora de trabajo nadie la podía tocar mi mamá necesitaba una mija no la tengo yo es lo que más quiero y hay nacido los hijos la mamá de uno y la mujer de uno es que va nadie me puede tocar esa computadora igual tenía una agenda tenía un bolígrafo siempre ¿verdad? eso es parte de yo lo tengo eso es parte del éxito señores ¿qué estás preparado? uno nunca sabe en la casa que va a llegar y de repente mira no, nosotros estamos interesados en comprar y puedes sacar tu computadora mostrarle me lee precalificarlo etcétera pero si usted anda sin eso ¿qué va a pasar? no preparado sale el cliente y Juan Parraja es el que lo va a agarrar no usted tiene que estar en esa mentalidad ¿ok? porque es como el empleado que tiene que ir con el portanombre y todo a Disney si lo deja que le dicen se debe ir para su casa ya hoy no va a trabajar y está faltó ya ¿sí o no? ah pero como es mi empresa yo hago lo que me dé la gana ¿qué me importa? pero si es para Disney sí si es para Universal ya ay sí tengo que ir uniformado y en plancha como de ese para otro pendejo sí pero para el negocio de uno no el NENTAG ya se pidieron para los que están recientes toma su tiempo pero ya se pidió pueden comprar ustedes yo les doy este unitario que no sé si les gusta o no hay una página que la nada recomienda para pedirlos y ellos tienen todos los de real esto es de corazón costó como 20 dólares con envío y todo pero de varios precios no no ella dice el NENTAG de la compañía si esto ok primer cambio ¿cuánto Dios les dio? eso es rapidito ¿cuánto les dio? 274 90 bueno 275 mil recuerden o sea no hay que ponerse pullero o pesetero de una vez redondeando el siguiente número ok después tenemos el paso número 2 ¿cuál era? ITAX ¿verdad? ¿cuánto les dio ese? ¿verdad? vayan a IMAP ahí buscan el resultado del del assessment de valorización que hay ¿verdad? el assessment y una vez hayan conseguido el assessment value lo van a dividir lo van a dividir entre el 80% y después probablemente entre el 95% para que les dé ese 100 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ahí en IMAP le llaman just value just value dividido entre el 80% ¿verdad? eso te va a dar un 100% que después lo vas a dividir entre el 95% otra vez ese es el resumen de lo que lo puedo dar eso le va a dar un valor ahí me lo dice primero que haga esa suma esa división y multiplicación ¿cómo están allá en Miami? ¿cómo están ahí en ese zoom? les cayó la lengua ellos no me pueden hablar porque están pero te pueden escribir sí, sí sí, por eso ¿se acuerdan que eso se les enseñó? esa segunda opción eso queda en IMAP usted busca el just value de la propiedad ¿cómo en qué lado? ahí mismo ¿estás viendo esa rayita azul? que está atravesando donde dice tax values o values hay una rayita azul ¿la ves? ¿la ves? sales information building information no, no arriba value information y en una rayita azul ¿la ves? just market value la del 2020 esa cantidad la vas a dividir por el 80% 205.100 por el 80% y después la vas a dividir por 95% el resultado que te dé por hacer una sespan de eso ¿tú tienes MLS o no? no tampoco pero bueno entonces no le traes ni computadora ni le dices nada bueno pero entrenándose todo el mundo tiene que traer computadora el doctor el doctor también hay que hacer una donación ahí entonces donación a luz ya tú no tuviste en esa clase tampoco oye aquí hay un poco embutero ¿verdad? yo no sé yo sí estuve pero sí me dio a ver ¿vieron la parte? que como no lo practican no esos salen de aquí dicen wow que bien me lo aprendí salí ahí y se olvidó porque no lo practican ¿cuánto les dio David Tapia? bueno pero y entonces 269 mil ok recuerden que esta no es la clase del CMA 269 mil tercer paso es que IMAP que es con las comparables que ofrece IMAP ¿cuánto les da? el tercer paso que es IMAP está en IMAP hay un botón a mano derecha bueno que yo lo diga no hermano ¿para qué anota tanto si no si no practica? si no y la computadora pues no la trajo pero ¿cómo lo va a conozcar allí? ¿dónde él se corre? ¿y qué? ¿la pone por aquí por debajo? no oiga no bueno para la excusa 2 mil dólares 2 mil dólares y no la prende así le va a durar toda la vida ¿y el 269 700 que se le quita en vez de 270? sí 270 ¿cuál? ¿eso fue el segundo paso? no ¿hay donde le dijiste la operación? ¿270? vamos a sí ok 270 ¿qué fue lo que dijo? muy bien ok 270 ya tenemos dos ahora vamos a IMAP era el otro ¿verdad? que aparece un botón a mano derecha que dice comparables ¿verdad? de donde está la información de la propiedad dice comparable properties y el sistema te va a dar un resultado 500 con el IMAP con la configuración que yo les di y eso en mejores condiciones la casa está bien buena yo les digo entonces ¿cuántos? ¿270? 270 hemos hecho tres comparaciones que si uno las hace ¿cuántos tardamos? Luz ¿cuántos? 5 o 10 minutos tardamos en esto y ellos ya se lo deberían haber sabido ya llegaron vean ustedes ¿por dónde van los tiros? ¿por dónde van los tiros aquí? ¿están viendo? ahora ¿qué nos falta? Matrix que era la más importante ¿verdad? Matrix ahí si tienen que ir ¿a dónde? a Matrix y saca qué las comparables ¿se acuerdan? ok ese sí lo voy a hacer yo aquí porque nos interesa para hacer el CMA voy a quitar este ¿no? de aquí allá la gente en Miami ¿están viendo? la gente en su casa 20 y pico conectados 20 y pico conectados ¿verdad? ya hicimos muchos de los que están conectados no vinieron no vinieron a la primera clase CMA sí de los que están conectados me imagino que algunos no vinieron a la primera clase ¿no? cuéntame ¿qué condado es ese? el condado de Osciola Osciola ¿verdad? Kissimmee Osciola ¿no? ¿quién otra pregunta por favor? ok nos vamos a Matrix ¿verdad? presten atención aquí y después lo hacen ustedes ¿ok? recuerden uno presta atención y después hay que echar el cuento de la película ¿no? pues si la está tratando de echar el cuento mientras ve pierde la noción de lo que es la película el cuarto paso era llegar a qué a Matrix ¿verdad? en Matrix me voy a Search Matrix ¿verdad? recuerden un CMA se hace ¿para qué? para ayudar a un vendedor a colocar una propiedad de mercado a un específico precio ¿verdad? o para ayudar a un comprador a determinar cuál es la oferta que puede hacer ¿verdad? sobre la propiedad entonces saben ustedes en Matrix lo primero que yo hago en Matrix es buscar esa propiedad a ver si esa propiedad en algún momento fue listada ¿verdad? la propiedad ¿cuál es la dirección? ¿22 qué? 70 2270 ¿verdad? este Painters ¿verdad? le pongo aquí P de Painters ven ustedes dice que hay 17 matches pero yo sé que el código postal ¿cuál era? el código postal 4-1 ¿verdad? y me da un solo match ¿están viendo? en mi caso si quieren ustedes le dan al caso a ustedes pónganlo en su Matrix Sí, aquí solamente da dos opciones cuando pones el número el 2270 es un Painters line y otro solamente a dos entonces ya escoge el 2270 por eso quiero que vayan allí ¿verdad? ustedes llegaron ahí al de Painters ¿verdad? ahí sí ¿verdad? llegan ahí entonces se van al resultado ¿verdad? si van al resultado del que me dio a mí ¿verdad? este veo que esta propiedad bueno está activa actualmente ¿verdad? y vean ustedes está activa ¿por cuánto? 174 900 274 900 entonces me doy cuenta vean ustedes la propiedad ¿verdad? yo o sea que conozco de esto porque he hecho mi farming y sí he hecho varios CMA y veo las cosas y las capturo rápido bueno me doy cuenta que evidentemente este es que es un tanjón ¿ves? ese es un tanjón no es un tanjón lo que hay mira a ver su entrada escalera ¿verdad? esto es el patecito atrás ¿verdad? hay una sección allí me imagino esto es de aquí la entrada de la casa esto es para cada vez la cocina por lo que veo la cocina se ve de unos granitos backsplash si se ven que era lo que estaba aquí porque este es el pasillo que estábamos viendo ahorita ahora se hubiera las escaleras o sea aprendan a apreciar las fotos de algo ¿verdad? cuarto principal los clóset ven como están los pisos este es ya el segundo piso ¿ves? de madera toda la segunda parte parece las lavadoras secadoras están no sé si en el primero o segundo piso tendría que ver pero bueno miren esta es la sección de atrás de la casa ¿perdón? parece pero no es no eso es un townhouse si se hubiesen ido señores vean ustedes este ¿qué dice aquí? property style townhouse eso no hay que estar descifrando lo que diga ahí es ¿no? ok 1800 pies cuadrados me doy cuenta ¿verdad? entonces la subdivisión se llama Cypress Reserve entonces ¿qué hago? me voy a criterio coloco propiedades activas ¿se acuerdan? cuando hicimos el CMA pending y vendida ¿verdad? en el último año ¿no? ¿se acuerdan? 0,365 el margen ¿verdad? obviamente le quito la dirección que había puesto porque si no nada más me va a salir esa ¿verdad? el código sí y aquí le pongo Cypress ¿verdad? Cypress entonces yo lo primero que hice fue ir al CMA perdón al Matrix para ver si esa propiedad había sido listada anteriormente obviamente no había sido listada anteriormente sino que está listada hoy en día ¿ok? pero vieron las condiciones de la casa ¿qué tipo de condiciones tiene? bueno esa no es una condición ¿se acuerdan que las condiciones cuáles eran? exacto excellent good fair and poor esos son los términos que ustedes tienen que aprender ese nivel de real estate porque ustedes yo me veo bien bien jodido pero me veo bien ¿verdad? una casa se ve bien pero cuando hablamos en real estate se habla de property condition basado en esas cuatro clasificaciones que yo les di una es excellent obviamente la casa no está excellent porque no está nueva ¿verdad? sin depreciación pero está en good condition no está en fair tampoco porque fair es una casa que no se le ha hecho updated ¿verdad? esta casa por lo reciente que es pues esta es una construcción del año creo que es 2008 2015 ah 2015 este caso bueno este está updated porque son menos de cinco o seis años de construcción entonces por eso se habla que es una propiedad que está en qué en good condition eso es importante saberlo pues si tuvieran fair o poor es diferente el acercamiento de valorización ¿pero si fue construida en el 2015 no se puede decir que está excelente porque está todavía muy nuevo? no porque excelente solo si la propiedad está nueva o sea un builder un builder o por ejemplo alguien que la tomó y la remodeló completamente le puso techo nuevo nuevos appliances nuevo water heater nueva unidad de aire acondicionado excelente solo ocurre cuando la propiedad está en qué nueva y en cero depreciación en cambio aquí tienen cinco años de depreciación ya o seis pero prácticamente estamos ya en el año 2021 pero por lo menos cinco tiene entonces ya no es excelente está en buenas condiciones por la foto lo ven pero no está excelente vamos a estar claros entendieron entonces este si se dan cuenta verdad ese ese análisis me arroja cuántas 66 propiedades vendidas en el último año ahí entonces yo voy a voy a ver si eso es una realidad ok pero voy a buscar ahora tan homes no voy a buscar casas sino que sean que tan house selecciono aquí en propria estado el tan house me quedan cuántos 41 que supuestamente se negocian negociado un periodo de un año hacia atrás lo ven recuerden que el criterio de buscar reglas siempre cual activa pending vendidas en el último año verdad y bueno la subdivisión verdad ahora te acuerdan que la propiedad tenía cuántos pies cuadrados 1840 entonces que hago yo trato como hay muchas propiedades todavía primero me voy al mapa para ver si verdaderamente todas las propiedades están en esa subdivisión entonces usted se va rápidamente aquí donde dice mapa verdad y es solo para cerciorarse de que verdaderamente todas las propiedades están ahí en ese en esa subdivisión ok y si efectivamente ahí lo están aunque la subdivisión ya les voy a decir extendió hacia el oeste si ya les voy a decir esta es la caro y esta es la Tucker Avenue ajá la subdivisión es esta pero porque se fue hacia allá no aquí estoy si si ya va estas son todas nuevas la subdivisión realmente es esta que está aquí esta es la subdivisión no sé por qué está agarrando esta porque esta también se llama Cypress igual probablemente pero esta es una subdivisión les digo yo que conozco esto verdad este es un townhouse diferente calidad a este ok los techos no son de teja esta es una subdivisión que tiene apenas un año de construida en cambio esta tiene cuánto cinco o seis los techos son de teja es un gated community este no recuerdo si lo es ahora mismo o sea eso es lo importante de tener conocimiento de lo que es farming y si tenemos el nombre más específico si eso es lo que voy a tratar de hacer o se acuerdan con el mapita que yo les dije por ejemplo yo sé que la organización que estoy hablando es esta que está aquí ve están viendo como la separa esta avenida de esto entonces que agarro agarro mi polígono de mapa se acuerdan este que está aquí que yo les enseñé a manejar usted agarra aquí y solo dibuja esa organización como pan miren ya usted ya nada más me va a agarrar solo esa casa lo ven ok ahora vean ustedes si me voy a resultados vuelvo otra vez porque dicen que sea lento la vaina pero más lento entonces vean ustedes que hice yo en criterio vamos a comenzar de nuevo y les voy a dar tiempo para que lo haga colocar activas pending y que solo siempre en un año verdad lo otro escogí que fuera solo que town homes porque ese es el estilo de propiedad que estábamos viendo y le puse el código postal y el nombre de la subdivisión mi recomendación siempre el nombre de la subdivisión en nada más las cinco primeras letras ¿se acuerdan? se les dijo ok me daba ¿cuántos matches? 41 pero no me di cuenta que muchos de ellos están en otra urbanización que no es la misma ¿qué hice? me fui al mapa y como yo conozco la subdivisión bien ¿verdad? le hice el mapa ahora si yo pusiera el nombre de toda la subdivisión que se llamaba cypress reserve ¿no? creo que se llamaba ¿no? he perdido porque la clase reserve ¿verdad? wow ¿y cuántas te tiró? 11 ok a mí me tiró 7 con el cipro ah pero por eso deberían ser bueno si estamos bajo el mismo criterio las 11 ¿no? como yo conseguí entonces lo pueden hacer con todo el nombre pero ¿por qué te tiró 7? pues seguro hay un listing en que no le puso cypress reserve sino nada más cypress entonces como tú le estás pidiendo que diga cypress reserve no te lo da todo ¿verdad? por eso es que yo no me guío tanto por el nombre de la subdivisión en su totalidad sino por el mapa ¿están viendo cómo fui? entonces ¿qué hice? fui al mapa ¿verdad? y como yo conozco más o menos esa subdivisión ¿verdad? entonces van ustedes que agarré esta subdivisión que es donde está y la la entorné con un polígono ¿ok? y entonces ahí sí estoy seguro que me está dando solo las de qué las de esa subdivisión ¿lo entienden o no lo entienden? sí ¿quién todavía no ha entendido hasta ahí para llegar a las 11 casas que yo llegué? yo sí entiendo pero lo que pasa es que como tú porque sabes y ya tienes tu experiencia pero van a haber momentos en los que nos salga algo por aquí algo por acá algo por acá y no vamos a saber hasta dónde hacer el polígono bueno pero ahí está la parte de la investigación que tú tienes que hacer o sea en un proceso de comparación de propiedades dos subdivisiones una al lado y la otra puede ser muy diferente a ti no te ha pasado donde tú vives la subdivisión del lado es más o menos igual que la tuya o es un poquito más diferente no similar ok pero alguna vez hay una organización donde entre un vecindario y otro que está al lado la diferencia es sustancial exacto y eso solo se puede palpar a través de qué del conocimiento del terreno o sea teniendo que ir hasta allá por eso es que ustedes tienen que toda la semana hacer un CMA del Farming Area que ustedes desarrollan yo porque tengo ese conocimiento porque toda la semana me dedicaba a hacer por lo menos dos CMA del área territorial que yo iba a estar en contacto o sea vean ustedes Altamonte Spring ¿cuál es la distancia que hay aquí a Altamonte Spring? 40 minutes ¿verdad? ¿cuántos amigos de ustedes viven en Altamonte Spring? ¿cuántos? como tres pero tú estás por el área de Altamonte Spring Goffa bueno Goffa queda de ahí como 20, 15, 20 minutos pero si yo te busco San Clau que está a media hora de donde tú vives ¿cuántos amigos tienes tú ahí? uno ¿estás viendo? o sea yo nunca me preocupé por hacer análisis en Altamonte Spring o Winter Spring ¿por qué? porque mi zona de Farming era esta las posibilidades de yo conseguirme un cliente que quisiera apropiar en Winter Spring en Tampa en Miami es muy remota entonces ustedes se tienen que especializar en el área de ustedes donde están haciendo el marketing donde entran en contacto con las personas es la que ustedes tienen que desarrollar con mayor amplitud ¿y qué deben hacer? todas las semanas por lo menos dos CMA yo vivo al lado de Altamonte yo vivo en Ojo la mayoría de las zonas nuevas están cerca y la mayoría de los clientes particularmente que tengo yo todos quieren casa nueva y quieren hacia esta zona exacto entonces no quieren a Poca porque a Poca tienen ciertas condiciones ya no es un vecino entonces todos quieren para acá todas las construcciones nuevas están para acá hay una sola que he visto y está sobre los 500 exacto entonces lo que tienes que hacer es que especializarse si tu área de especialización va a ser esta hacer CMA por lo mínimo dos días dos semanales de la zona que tú te vas a especializar por ejemplo yo al principio me especialicé en Leyland no tenía nada que ver donde yo vivía ni nada porque ahí me la iba a cagar en la madre a todo el mundo cuando yo no supiera nada porque más nunca me iban a volver a ver yo iba para allá para los públicos a entrevistarme con la gente tú quieres comprar una casa con el inglés así malo y todo y entonces claro si me decían que no o me decían I don't understand you no los iba a volver a ver si me entienden cuando ya yo estaba entrenado con todos los rechazos del mundo que me han pasado entonces que ya entonces me vine para la zona mía bueno no sé eso fue mi técnica me entienden lo que le quiero decir entonces es la que usted coja el farming area que usted coja es el que tiene que hacer farming todos los días porque yo conozco todo esto no porque tengo 22 años tú le puedes preguntar si tiene 20 años en la profesión y seguro ni conoce la esquina en su casa es porque yo estaba preocupado por ser mejor que el Pierce Meal para que mi negocio fuera mejor entonces claro mi zona de farming verdaderamente yo comencé el 21 el 32821 que es este el 37 y el 24 y siempre tenía el 34 que era el área que hicimos cuando eso no existía en Iberú ahora veía que eso fue creciendo yo iba pasaba por las calles señores muy fácil ustedes mismos si se ponen a ver van para su casa están locos por llegar para ver las noticias que está pasando en Colombia que está pasando en Venezuela ay el COVID-19 esa vaina no le deja plata a uno párese cinco minutos antes de la organización de usted va la suya y párese y pase por las calles de la otra organización ya la conoció en un viajecito el día siguiente a la otra organización yo le puedo apostar a ustedes sin temor a equivocarme que ninguno de ustedes conoce las cuatro organizaciones que están al lado de la suya en totalidad que se hayan metido por las calles ve cómo son las casas ve cuáles son los vecinos que hay qué tipo de carros hay se han metido ahí háganse la pregunta ustedes lo han hecho y sí bueno los que sí pues los felicito pero la mayoría de los ríos no así es como tú vas ganando esa esa experticia bueno porque no lo hacen porque vuelvo y repito todos no son no tienen mentalidad empresarial nadie nace con esa mentalidad hay que educarla recuerda tú tienes ahorita una mentalidad de empleado todo al empleado todo se lo dan le dan el uniforme le dan el horario le dan no tiene que estar pensando en que cuando los clientes cómo van a venir eso ya es otro departamento en cambio usted aquí es el CEO de su empresa todo lo único que puede pasar es con decisión suya y cada decisión que usted tome o deje de tomar va a dar un resultado o sea eso es lo que yo he captado en todos estos tiempos de yo estar enseñando y todo que dónde radica el fracaso en que no asumimos esto como un negocio sino como qué como un trabajo normal ¿me entiendes? y realmente esto es un negocio cuando usted entiende esa responsabilidad que tú tienes por eso yo les hablaba de que lo primero que tienen que hacer en su negocio es crear ¿qué? un job description ¿se acuerdan? una pregunta ahí en el MLS se ve toda la parte de psicólogos los límites todo no se ven los límites los puedes sacar por otros sistemas ¿verdad? tú te metes en Google y le dices código postal 3 y te lo señala donde está bueno por conocimiento como te decía yo si tú colocas la dirección te va a aparecer sí si colocas la dirección te aparece el código postal pero también con Google tú le metes la dirección y te dice una vez cuál es el código postal esa es la ventaja yo lo que pasé me lo aprendí por la vieja romana agarré un mapa y sabía dónde estaban todos los códigos postales no todos en general pero sí me lo sé es importante bueno explícale cómo hacer polígono otra vez no, no, no arriba el punto de referencia de donde estoy a dos millas arriba mi locación si mi locación es aquí que me queda aquí más cerca a cero punto dos millas ah, pero ese sí te ayuda mucho si la casa es esta ok dame un aproximado de todas las viviendas que están al lado mío es cero punto dos millas cero punto dos millas sí, pero eso es esto sí pero qué pasa cuando tú estás haciendo un CMA habla de una milla de radio ¿sabes cuántas urbanizaciones hay y qué tan diferentes pueden ser de la propiedad que te andas buscando? lo ideal es la propiedad más que en la misma subdivisión no las hay entonces voy a buscar una urbanización preferiblemente con el mismo código postal ¿verdad? ¿por qué? porque le va a corresponder la misma escuela pero señores no todo el tiempo le corresponde la misma escuela o sea a base o no va a ser diferencia el hecho de que una escuela sea diferente a otra a la hora de valorización claro que sí no, es difícil no pero por darles un ejemplo vean ustedes saben Falcon Trace ¿quién conoce esa urbanización? ¿verdad? eso está ahí en el código postal 328 37 queda en frente de Hunters Creek ¿verdad? ¿saben cuál es la organización de Hunters Creek? ajá y son dos diferentes sistemas escolares son dos diferentes eso le cambia el precio a la propiedad la diferencia entre ese código en que estando en las mismas urbanizaciones son 22 dólares por pie cuadrado entre una y otra sí ¿cuánto crees? sí y están uno al lado cruzando la calle y tienen el mismo código postal por eso es que no se pueden fijar por código postal lo ideal lo ideal es que sea dentro de la misma subdivisión y hoy en día con la cantidad de ventas que han pasado hay suficientes propiedades para tú tener que desviarte a otra urbanización ¿entendieron eso? entonces ven ustedes llegamos a las 11 propiedades bien sea porque pusieron todo el nombre de la subdivisión o bien sea que lo hicieron por el mapa porque conocían de lo del mapa ¿verdad? ¿aprendieron a hacerlo con el mapa? ¿lo tienen circulado ya? ok entonces nos vamos a los resultados los que estuvieron aquí en la clase SMA ya deben tener su tablita de SMA diseñada ¿no? ¿no lo hicieron? parce ¿usted hizo la suya? ay mijo Edwin ¿tú hiciste tu tablita? Edwin ¿tú hiciste la tuya? ¿tú hiciste tu tablita de SMA? ¿sí? ok Johanna ¿hiciste tu tablita de SMA? pero te acuerdas que sería esta foto ay tómemele foto no no pero vean ustedes pero vean ustedes cuando la vas a hacer yo le estoy haciendo ¿ah? yo le estoy haciendo una habla sí entonces vean ustedes me voy al SMA ¿verdad? al SMA display vean ustedes aquí ¿verdad? allá en la casa hicieron su tablita como se les enseñó a hacerla entonces vean ustedes el SMA ¿qué estoy viendo? la única propiedad más activa por la mayor cantidad de precios ¿cuál es? esa es la que estamos comparando ¿sí o no? y es la única que está disponible ¿verdad? ahora vean ustedes la segunda la segunda es 236 mil dólares ya está pending pero vean ustedes cuál es el estatus es un short sale eso quiere decir que todavía el banco tendría que aprobar esa transacción el hecho que está pending no quiere decir que ya está aprobado por el banco ¿ok? pero vean ustedes la misma cantidad de pie cuadrado ¿sí o no? esta esta es más pequeña esta era más pequeña pero vean ustedes las de mismo pie cuadrado y en 235 ahora vean ustedes estas 12 sentidos los mismos pies cuadrados ¿verdad? bueno y entonces porque esta se vendió en 238 ¿verdad? pues esta sí fue vendida de 1600 pies ¿ok? es explicable pero porque esta de 1800 se vendió en 240 ¿cómo vamos a justificar 30 mil dólares más de diferencia? ¿verdad? ¿verdad que es muy difícil verlo con los números? ¿verdad? porque si yo estoy viendo nada más los números yo me doy cuenta cuál fue el precio vendido ¿cuál es lo máximo que se ha vendido? 270 ¿ves? ¿sí o no lo ven? ¿lo ven? pero vean ustedes si es como hacen las amigas mías que no les gusta pensar mucho suman todos los números y lo dividen entre ellos les va a dar un promedio de aproximadamente yo les diría 248 de 248 a 274 todavía falta mucho ¿no? entonces vean ustedes ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ver cuál es la que más se vendió que vean ustedes prácticamente el mismo pie cuadrado la diferencia son 60 o lo que fuera pero vamos a ver cómo está esa propiedad en relación a esta vean ustedes ¿qué hago yo? le veo las fotos ¿verdad? acuérdense de la otra ¿no? de la que ya vimos vamos a ver las fotos de esta que ya se vendió vean ustedes primero era una de esquina la otra era interna ¿verdad? yo preferiría esta de esquina vean ustedes vean ustedes la cocina ¿verdad? hasta tienen una isla y todo ¿no? esta casa bueno los colores y todo quizás la misma foto se ve como más clara ¿no? se ve como hasta mejor ¿no? y vean ustedes fue vendida ¿por cuánto? 12 y 3 ¿no? no tiene nada que envidiarle si ustedes me dicen a la otra propiedad olvídense de la furniture pero la propiedad también está en buenas condiciones ¿no? es de esquina yo pagaría más por una esquina que por una interna ¿oyeron? eso es preferencia del consumidor ¿usted qué pagaría más por la de adentro o por la de la esquina? así mismo todo el mundo está dispuesto a pagar más entonces ven ustedes una de esquina en igual de condiciones buenas y se vendió por 12 y 3 ¿cuáles son las posibilidades que la otra se venda en 12 y 34? o sea minimizando ahora yo no he visto qué día fue que se vendió ¿no? pero voy a ver el día en que se vendió ven ustedes se vendió en febrero de 2021 o sea recientemente el appricer va a ver eso que por una propiedad similar hace un mes y tanto pagaron 12 y 9 ¿verdad? claro ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? 5 mil dólares ¿no? tampoco es que la diferencia es grandísima ¿por qué ella la listó en 2.75? porque era la única propiedad disponible en el mercado ¿lo están viendo? o sea como estamos en un mercado de vendedores puedes especular un poco ¿5 mil dólares más? no, no, no la de 2.75 no, porque mira lo último que se vendió que más o menos igual se vende ¿en cuánto? la diferencia son que 6 mil dólares ¿no? y que era de esquina ella lo que está jugando es aquí está la toma la de exacto pero es que tú puedes poner eso en el mercado pero realmente si es financiado un appraiser va a venir va a dar su opinión independiente del mercado ¿ok? entonces vean ustedes ahora yo voy a ver la que está pending vean ustedes que es un poquito más pequeña por 2.50 o por ejemplo puedo buscar una del mismo tamaño de 1.800 ¿te acuerdas? esta es 1.874 o sea era más grande que esta que se vendió en 2.69 ¿están viendo como el precio ya empieza a concordar que si ese precio es 2.74 o 2.75 si ven como si el precio si da y si ven los tres resultados que obtuvimos anteriores ¿qué decían los resultados anteriores? ¿qué más decía? 2.75 2.75 ¿verdad? y si tú empiezas a ver esto y analizarlo de la manera como le estoy diciendo no le está dando confianza en lo que están haciendo en poder dar un estimado de valor de eso cuando ella me preguntó del valor de la propiedad si lo había puesto bien pues ella es una y me dijo Juan necesito que me lo revise para ver si yo le dije si está porque yo hice ese análisis ¿entendieron eso? o sea ella lo hizo bien yo estoy o sea hasta la felicidad en el sentido de que si estaba en lo correcto de que por ahí realmente está especulando un poquito más las condiciones están dadas por el precio mercado pero no es que está especulando o sea si se ponen a ver primero la propiedad más grande ¿ves? que todas las demás ¿lo ven? este es 1834 este es 1820 esta 1838 que fue la siguiente se vendió este paso era la única que está presente en el mercado vean ustedes aquí una diferencia de prácticamente 30 mil dólares entre esto y esto ¿ves? el mismo tamaño de propiedad vamos a ver la foto de esa para que vean porque así es como se trabaja para hacer un análisis vean ustedes esta es la propiedad que se vende está en negociación 30 mil dólares menos y es el mismo tamaño que la otra ¿verdad? también es de esquina ¿sí o no? ¿bien? tiene su aisle ¿verdad? su cocina los colores son los que están haciendo la diferencia más nada es de preferencia hay gente que le gusta sus colores oscuros la otra se veía de paso vean ustedes aprendan esto cuando listeen una propiedad agarren al dueño y agarren toda esta vaina así vamos a poner un momentico en la mesa y come pasen un trapito toma la foto y después le vuelve a ponerse mi arrebro encima increíble sí señores o sea son detalles que a veces lo que están tomando la foto nos dice wow ¿sí me entiende? o sea son ideas ¿verdad? igualmente ustedes no han visto esa casa por ejemplo vean ustedes error de este agent para que lo vean ¿no? ¿aquí qué estamos vendiendo? ¿la casa o los dos pendejos carros? los carros ¿no le podía haber dicho al dueño mira vamos a mover los carros un momentico para afuera para que yo tome una foto viendo la propiedad ¿dónde? está el common sense de ese vendedor pero la mayoría hace eso porque no están entrenados porque no tienen un cuatro dedos de sentimiento ahí señores si tú eres mi agent y yo veo una foto así de que tú estás vendiendo mi casa de una vez te despido o sea ¿qué estamos vendiendo? ¿está vendiendo el carro o está vendiendo la casa? saquen la cuenta ahí ajá pero ese no es el propósito sabemos que nada más la casa pero están viendo lo sencillo que son cosas o sea yo les digo esto porque no les voy a decir que en mi momento no hubiese cometido algún error de eso sí pero vean ustedes yo me empecé a dar cuenta esto es gente que está vendiendo el carro o la casa no le pueden pedir al dueño un momentito mira vamos a mover los carros y tomar una buena foto sí pero es en general cómo debe ser la foto eso es lo que le estoy tratando de impresionar aquí pero ven ustedes esta casa la están vendiendo en 238 está en buenas condiciones aparentemente el desorden es otra cosa ajá eso perfecto la miseria para afuera como dice mostrando la miseria condiciones de la casa está relativamente bien verdad o sea en condiciones vean ustedes esta casa está cerquita ahí a un parquecito que tienen verdad pero eso es todo lo de la casa yo dudo que el banco la deje ir por ese precio a pesar de que es un short sale yo lo dudo hay que hacer un seguimiento por ejemplo cuando yo veo esos tipos de casos así si es mi farming area ¿qué hago? pongo esa esa propiedad de notificación de aquí a dos meses vuelvo a chequear para ver en cuánto se vendió esa casa y así es como ustedes van a empezar a obtener esa sensibilidad en valorización pues si de aquí a dos meses vemos que el banco la dejan 238 entonces es una indicación de dónde están el mercado y los bancos viendo las las negociaciones pero estoy casi seguro que esa propiedad la van a vender como por 252 por ahí no menos de ahí o sea mi experiencia me dice eso pero es algo que ustedes mismos cuando vean algo así tienen que preguntarse pero recuerden ¿cuál es la opción que hay aquí que dice qué? short sale ahora ven ustedes en este tipo de urbanización están todos los tipos de préstamos miren convencional hay FHA por lo general hay FHA y hay también VA loans así es como uno sabe si dan préstamos en esa subdivisión de resto todo es igual ¿verdad? puede ser equivocación de los récords públicos etcétera vean ustedes esta de 249 que es más o menos bueno es un poquito más pequeña pero esta de 820 que fue vendida en 239 pero fue cuando vean ustedes ¿cuándo fue? junio del año pasado y vean ustedes era una propiedad que el dueño era ¿quién? un banco ¿están viendo? es la misma propiedad que esta y que esta ¿están viendo lo importante de tener la data organizada como Dios se les dio? de que todo lo puedes ver ahí esto esto y esto vean ustedes este era ¿qué? banco o sea en ese momento el dueño no era una persona sino ¿qué? un banco los bancos muchas veces liquidan sus haces basado en la necesidad que tenga el banco o no pero vamos a ver la espada ¿cómo estaba? aparentemente también como que era de esquina ¿no? aparentemente miren la vista que tenía miren y no estaba en malas condiciones ¿no? aparentemente la casa también se vea muy bien good condition en good condition mi hermano olvídense de la fornitura y la y el banco la de hoy ¿en cuánto? 2.40 pero eso ¿cuándo fue? casi un año atrás nueve meses más que es lo que llevamos ya ahorita ¿qué les parece? ¿ustedes creen que la propiedad ha aumentado? sí o sea vean ustedes no veo tan alocado la idea de que ella hubiese listado en 2.75 a pesar de que estas dos habían sido vendidas ¿verdad? ¿en cuánto? 2.69 y 2.62 por ejemplo si tú ves la de 2.62 vamos a ver la de 2.62 esta era también interna pues me imagino que es esta propiedad que está aquí miren las condiciones del piso son bien o sea es más idéntica a la que estamos tratando de comparar los baños o sea son casas que están ¿en qué? en good condition la diferencia del modelo y eso pero muy bien también esta casa y con un backyard allá que da la parte posterior ¿verdad? ok so ¿no? ¿están viendo que como son estas que son de Texas estos tanjados son diferentes ¿ven? por eso no los tomo en consideración si o si unas son casas y eso son la misma organización pero la ok pero entonces ven ustedes si analizan ahora mismo qué tipo yo quiero que cada uno de ustedes ya sacamos las otras tres patas que ustedes consideran que verdaderamente es el precio de la propiedad independientemente que está lista en 275 que ustedes creen que está más el precio de la propiedad 258 265 ¿quién más tiene otra opinión? yo daría 271 máximo pues le bajaría los 5 le bajaría los 5 exacto o sea que máximo haría eso 258 por qué si tenemos mira 220 porque realmente lo que da grande la casa es el Porsche de restante es todo heater no el heater no incluye el Porsche pero recuerda si es basado en tú me estás dando una contestación de que el Porsche del otro es más grande pero ya va él no está considerado entre los heater footage eso es como decir living space ese es el que tiene hablamos cuando hicimos la clase SMA el heater space es lo que está bajo aire acondicionado y heater el Porsche no está por lo tanto no está contado en esos pies cuadrados está contado en el total de pies cuadrados que es diferente pero no está contado en el heater square footage ok so en líneas generales les asume de queremos listarla en 270 ese es el valor que le queremos decir a nuestros clientes verdad vean ustedes por lo general cuando yo hablo con clientes le hablo de qué de rangos de valor y le digo mira propiedades como las que estamos tratando de comprar que está listada en 274 se han vendido entre qué 262 y qué y 269 porque esas son las ventas más recientes véanla febrero y marzo la otra fue en junio si se vendió en 239 pero ya va hijo eso fue en junio el año pasado la demanda de housing era diferente en junio que la que es ahorita sí o no hay mayor cantidad de compradores no hay casi casa hay demanda verdad entonces ven ustedes qué hago yo quieren hacer el CMA que es la clase de hoy cómo preparar el CMA formalmente verdad entonces llegaron todos ahí qué hacemos yo selecciono las propiedades que más me interesa mostrarle al cliente verdad si las quiero todas les doy click a todas verdad aquí también como todas se vuelven azul supongamos que yo quiero exonerar una de ellas por ejemplo como esta es de 1600 pies cuadrados y es mucha la diferencia no la quiero tomar en consideración y la quito simplemente le quito el chulo de ahí como le dicen en Colombia y se me desaparece la propiedad que no quiero mostrarle al cliente en el CMA lo ven o no lo ven verdad qué otra ustedes quitarían de ahí si tiene piscina o no si tiene piscina o no bueno ahí el pool es todo community pool también o sea que ninguna tiene private pool pero otra de las que están ahí que ustedes quisieran quitar la de 235 por qué la de 235 dónde está esa de 235 de la que desmarcaste esta que está aquí la de 250 pero cuál es la razón pero la diferencia es muy poca por qué no quitamos entonces la de 1700 en abril del año pasado bueno sigue siendo un año no supera más de un año ahora quizás tú quieras tomar en cuenta los últimos seis meses por ejemplo bueno el acercamiento vamos a sacar nada más la de los últimos seis meses esta 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 verdad esta la quitamos vamos a quitar esta verdad y vamos a quitar esta que también fue hace seis meses es importante que recuerden que lo más importante un CMA es lo que está vendido no lo que está pending ni lo que está listado el pending en el listing es para nos referencia de dónde está qué es lo que está pasando pero el appraising nada más toma en consideración solo vendido ya lo más importante es las propiedades vendidas entonces se ven ustedes le quitamos esas tres ¿no? ¿están satisfechos ahora sí? ah y esta que dice abril del 20 también vamos a quitarle esta ¿no? entonces una vez que yo haya seleccionado las propiedades que quiero hagan lo mismo seleccionen las propiedades de ustedes ¿seleccionaste ya? ¿quitaste esa allá atrás? ¿seleccionada? tengo las 7 nunca me dieron las 11 ¿por qué tú no te dieron? porque probablemente estás marcando Cyprus Reset Total no marqué con igualito a lo que hice ¿y con el mapa? y tres veces y una en las 11 ¿y con el mapa? aquí nos dicen ok vamos a ver todo claro hasta ahora casi siempre la India es el problema la flecha siempre es recha vete a criterio criterio ok está bien no, no no tienes que hacerlo de cero con simplemente pending ok sold ahora le vas a cambiar de 180 a 365 ¿lo habías hecho anteriormente? de 3 ¿aquí? aquí no está viendo que eso es lo que te pasaba está viendo no, pero párate aquí donde dice 180 lo borras y le pones 365 pone el código postal y ahora le pones Cyprus ¿no? ahí lo tienes mira Cyprus Reset Village ahí lo tienes ¿le ponemos Reset Village? bueno sí ponle ese para que veas ¿cuánto te da 66? ahora quítale Tang House le pongo Tang House Tang House nada más ¿cuántos están ahora? no ¿estás viendo? señores siempre es Juan vamos a darle unas respuestas a a Frencia Redonda ¿hay preguntas? ok hay comentarios hay varias cosas vamos ahí vamos ahí que los muchachos nos van a ver el frame mientras están haciendo eso tienes a Elda saludos a Elda a Elda saludos a Elda de Miami de la casa todo claro hasta ahora una pregunta entonces el precio que Silo nos muestra qué tanto influye a la hora de un CMA qué tanto influye a la hora de un CMA de Silo bueno ven ustedes porque yo les coloqué Silo como una opción en el proceso de hacer un CMA porque es lo que el cliente va a ver ahora tenemos que entender que Silo no tiene la información tan actualizada como nosotros y Silo no puede ver fotos es una computadora no tiene la subjetividad que nosotros podemos tener en la apreciación de la propiedad que si recuerden que Silo es uno de los grandes competidores por destruir nuestra profesión oyeron igual que Google ellos quieren destruir la relación Realtor con el cliente o sea al punto donde sean ellos directamente el comprador y el vendedor ligándose a ellos entonces ellos están siendo muy eficientes el valor de Silo es un pilar pero no necesariamente recuerden que necesitas varios puntos de referencia aquí hay varios que hicieron su análisis y hablaron de los montos de 260 269 dicen las que están en los 1700 pies cuadrados las excluiríamos las más recientes y las más parecidas a las vendidas y las pending ¿qué pasa con las pending que las están dejando? ok recuérdense que para un appraiser lo más importante es lo vendido ok lo vendido porque yo he tomado en consideración las activas y las pending primero las activas nos indican si hay alguna propiedad en competencia ¿no? porque si estoy tratando de determinar en cuánto quiero listar mi casa y veo una que también está listada puedo comparar dónde está mi precio y cuántos días tiene esa propiedad en el mercado ¿verdad? las pending igual me demuestran qué tan ágil está el mercado en esa subdivisión o qué otras consideraciones habían pero a la hora de evaluar el precio obviamente no va a ser esa a pesar de que supuestamente le hicieron un CMA y todo pero el precio de venta es el más importante de todo ahora vamos a tomar en cuenta las de 1700 sí y de las de venta siempre debes tomar las ventas más recientes yo les hablé en la clase SMA que un appraiser no va más de un periodo de un año por eso es que van ustedes ahorita en nuestro narrow en nuestro filtro que hicimos personal de la apreciación sacamos las ventas que están mayores a 6 meses ¿lo vieron? y quedamos con las ventas más recientes 6 meses porque habían suficientes ¿habían cuántas ventas recientes? vean ustedes vean como 1, 2, 3, 4, 5 ventas recientes 4 por lo menos eran suficientes pero si ha habido una sola venta reciente entonces si adiciono todo el año para tratar de tener siempre por lo menos 3 o 4 propiedades vendidas es lo mínimo que debo tomar en consideración de 3 a 4 propiedades vendidas la venta de una sola propiedad no da el valor del área recuerden es una tendencia más todavía no se radica como un hecho hasta tanto no haya ocurrido varias ventas les voy a dar un ejemplo en el año 2015 me acuerdo un cliente vino a comprar una propiedad las propiedades en un CMA que yo hice 278 dos appraisers diferentes el del banco del y otro appraisers 278 de valorización el dueño quería 315 mil dólares el cliente terminó pagando 315 mil dólares ¿es ese el precio de la subdivisión? no ¿qué fue lo que pasó? porque él terminó pagando 315 por la propiedad la mujer del se enamoró de la casa él amaba a su mujer quería complacerla para que vean los límites a los que llegamos los hombres pero no tan solo eso seguro el dinero no le dolía hay gente que el dinero no le duele o sea yo conocí a la persona se había ganado 4 millones de dólares en una demanda en Nueva York ¿verdad? se venía a retirar aquí quería comprarse su esposa ahora si el dinero le costara la verdad que lo pensara tres veces te da la diferencia entonces saben ustedes esa venta que yo le avisé que no estaba que la prensa le dijo pero él quería y se enamoró de su casa porque la mujer le dijo esa es la que yo quiero estamos de acuerdo terminó pagando esa diferencia eso dio una tendencia en el vecindario pero hasta que no se radiquen tres o cuatro ventas en los mismos órdenes no se puede hablar de que ese es el valor de esa propiedad entonces por eso es que le digo que una sola venta no es un indicador suficiente tiene que tener tres a cuatro ventas por lo menos ocurridas porque ya eso si da una ¿qué? una tendencia ¿entendieron eso? una sola venta en este caso ese caso lo conocía yo y sabía que la mujer se había enamorado de la casa pero puede ser un pendejo que no estaba siendo asesorado y lo engatusaron ¿sí o no? y tenía el dinero para pagarlo puede ser una persona que estaba ¿en qué? desesperada por X o Y razón o puede ser que la venta hubiese sido menos del valor dado en el vecindario porque el vendedor tenía que vender porque tenía cáncer y necesitaba operarse la semana que viene pues si no se moría ¿usted cree que va a operar la mejor oferta? no entonces una sola venta no constituye una tendencia o una valorización o una subdivisión tienen que ocurrir varias por eso vean ustedes como aquí tenemos ¿qué? 1, 2, 3, 4 ventas que se originan de 2,45 a 2,69 eso sí es una tendencia y cuando ven las dos ventas más recientes 2,62 y 2,69 ¿qué les dice eso a ustedes? la tendencia es esa 2,60 más que 2,40 ¿sí o no? ¿lo ven o no lo ven? eso es lo que ustedes tienen que lograr ver en la data señores esto no es cuestión de adivinar uno ve los números y los números no engañan ¿se pueden manipular? claro que sí yo te manipulo eso para que te luzca en 2,40 si quieres y se lo muestro el vendedor o el comprador o te lo puedo manipular para que llegue a 2,80 2,90 pero recuérdense no es parte de lo que se llama la ética y la integridad de tu negocio ¿otra pregunta ahí? más o menos lo mismo que te estabas diciendo las mismas preguntas se repiten ok entonces seguimos vamos ahora a hacer el CMA ¿verdad? ¿cómo lo presentamos rápidamente? bueno vean ustedes seleccionamos las propiedades ¿verdad? puedo hacer uno que se llama aquí Quick CMA vean ustedes Quick CMA ¿lo ven ahí? recuerden estamos en Action Actions le doy aquí Quick CMA ¿lo ven? ahora antes de yo darle Quick CMA como las que eliminé no las quiero ver le doy aquí ¿ven ustedes donde dice Refine? están viendo allí donde dice Refine y el menú me cambia ¿verdad? y le digo muéstrame solo las que seleccioné y vean ustedes al yo darle ahí están viendo como me muestra solo las que has seleccionado ¿verdad? entonces me voy otra vez a Acciones o Actions y ahí sí me voy a donde dice Quick CMA y vean ustedes les va a aparecer un Quick CMA como una hojita ¿verdad? esa hojita yo la imprimo ¿verdad? y vean ustedes le muestra al vendedor o al comprador qué es lo que se está vendiendo qué propiedades están pending cuál es el averaje de precio y ¿verdad? y a la misma vez las vendidas que es la más importante ¿verdad? y vean ustedes les da un análisis del precio ¿ve? ¿cuántos días tuvo en el mercado? ¿cuál es el precio que se está obteniendo en el vecindario? ¿ve? el 99 a 102% de lo que se está pidiendo ¿lo ven o no lo ven? eso es un Quick CMA así como para para que se le pueda explicar a la persona rápidamente le dice cuál es el average ¿verdad? y vean ustedes ¿verdad? entonces te está diciendo que el minimum price ¿cuánto es? listing price pero el máximo price de listing sell price vean ustedes 2.45% y el máximo ¿cuánto es? entonces vean ustedes si yo le hablo a un cliente le digo señor y señora Martínez mire propiedades como estas se están vendiendo ¿entre cuánto? y 2.69% ¿cuánto usted quiere ofrecer? ¿están viendo? no Juan es que la casa nos gustó mucho y bueno vamos a ver ¿cuáles son las condiciones de la casa? está bien bonita está todo ¿te acuerdas la que está en la esquina? vamos a suponer que no se hubiese vendido y la estuvieran tratando de vender en comparación con la otra ¿qué le voy a decir al cliente? bueno ¿ustedes les gusta más de esquina o prefieren la otra? ¿cuál es el layout que les gustó más de los dos? los appliances ¿verdad? que si los appliances son este en el estilo y los otros son de ese blanco feo ya que no es la gente no está dispuesta a pagar un poquito más por el este en el estilo y si son las lavadoras esas y secadoras que son una arriba de la otra o la super samsung ¿verdad? que están dispuestas a pagar más eso es lo que va a ser la diferencia entre qué ¿están viendo como toda la data está ahí? ese es un quick CMA ahora se lo quiero mandar un listing a que el dueño vea como yo trabajo este sería muy sencillo y como que no le va a mostrar fotos de la propiedad ¿verdad? yo quiero convencer al cliente con una buena presentación de un list de un CMA entonces ¿qué hago? ¿alguna pregunta del quick CMA? recuerden que ustedes después pueden hacerlo y ve bien qué dice la data le estoy dando los puntos más importantes las ventas ¿verdad? tanto vean ustedes ¿cuál le dicen? el averaje de las propiedades y vendidas ¿cuánto es? ¿eso quiere decir que es un mercado de qué? de vendedor ¿se acuerdan que les dije que el mercado de vendedor es de 1 a qué? 90 a 90 días de venta entonces vean ustedes cuál es el porcentaje de valorización que se está dando de lo que se está pidiendo ¿no? ah y de paso vean ustedes el año de construcción ¿no? vean ustedes la del 2007 es la que están dando la menor cantidad pero la del 2015 en adelante ¿vean? ¿están viendo cómo eso cambia? tiene 10 años menos de deterioro ¿no? o por lo menos 8 o 9 de lo que se llama depreciación ¿están viendo por qué la propiedad vale más y la otra vale menos? entonces bueno ahí está ¿verdad? yo me salgo de aquí para ver ¿me puedo salir? sí y me voy a aquí ¿verdad? que estaba aquí ¿se acuerdan de qué? que estábamos en Quick CMA después que la habíamos seleccionado vuelvan ahí todos ahí en la casa vuelvan a ese ¿verdad? seleccionaron las propiedades las vimos y ahora le vamos a dar en vez de Quick CMA vean donde le van a dar a donde dice ¿qué? Cloud CMA vamos a darle todos ahí ¿se acuerdan que yo le dije ya que ese sign in y todo lo demás? ok cuando uno le da Cloud CMA vean ustedes lo que se abre ¿ya todos llegaron ahí? ¿qué se abre? una forma de crear un CMA entonces vean ustedes lo que me pide el nombre del cliente entonces yo le voy a poner ahí el nombre del cliente Mr. John Doe ¿verdad? la dirección de la propiedad ¿esta era cuál? 2270 ¿no? 22 Painter Lane Painter Lane vean ustedes como a medida que vas poniendo la dirección sale ¿verdad? bueno yo sabía que eran 4 cuartos ¿verdad? 4 cuartos 2.5 baños ¿verdad? Residencia es un ¿qué? un townhouse 3 cuartos la de ahí es 3 cuartos el sistema te lo va a ir a 3 cuartos y creo que ya había puesto 4 pero el sistema te dio 4 vamos a ver el sistema te precaria vamos a ver si es verdad 2 baños 2 baños si 2 baños y medio pero el sistema te dice 3 pero tú tienes que ver la realidad que tú tienes aquí decía que era de 4 cuartos por eso fue como yo lo vi así de glazed la primera vez esa esa memoria mía es demasiado rech ¿eh? usted tiene que poner la realidad de lo que usted ve independientemente de lo que digan los récords públicos ¿ok? para todos los listings ella porque puso 4 cuartos pues su casa tiene 4 cuartos y tiene 2 baños y medio pero usted cuando yo saqué la información decía 3 2 te cambio a 2 y medio y a 4 ¿ok? que fue lo que hice si quiero le pongo una foto de la propiedad si ya yo la tengo ¿verdad? porque esta es una presentación para un cliente entonces ven ustedes los listings ya me los trajo de allá como yo los seleccioné el sistema me los transportó directamente aquí ¿lo ven? ¿y qué hago ahora? Fletch listings vean aquí donde dice Fletch listings el botón verde cuando le diste ¿te acuerdas cuando lo seleccionamos? ¿tú le diste Highlighter y le diste Cloud CMA? ok ya te van apareciendo abajo dale para abajo ahí están mira ahí están recuerden que siempre es quien tenemos 20 minutos para terminar no se preocupen es solo un juzgado ustedes saben que no es ahora ven ustedes llegamos acá llegaron todos ahí ahora ¿qué dice aquí? price que yo le voy a sugerir de venta ¿no? a este listing a este vendedor ya llegamos a la conclusión ¿cuánto era? 270 no más de ahí ¿no? ok ponemos ahí 270 mil dólares ya lo puse ahí ¿verdad? pongan 270 ahora queremos decirle al comprador cuánto le va a quedar después de pagar los gastos de cierre ok escuchen queremos decirle al vendedor cuánto le quedaría después de pagar los gastos de cierre los que estaban ayer conmigo que vieron la clase de contrato les hablé de ciertos gastos de cierre ¿verdad? entonces van ustedes aquí hay una cosa que dice price guide and net sheet ¿lo ven? usted le va a dar ahí ¿verdad? y entonces van ustedes les sale aquí para llenar todos esos ¿lo ven? les sale aquí como una lista de los gastos ¿lo ven? pero vamos a sacar el primer gasto que tiene que tener un vendedor se acostumbra que el vendedor es el que coge ¿qué? la compañía de títulos ¿verdad? ¿sí o no? aquí en Central Florida entonces por lo general el que coge la compañía de títulos va a tener que pagar el title search ¿verdad? que es la investigación de titularidad eso por lo general son como 250 dólares ¿ya? entonces una vez que ya yo le he puesto title search colóquenlo ahí le ponen el precio 200 le dan safe al usted darle safe automáticamente se le abre otra línea ¿lo ven? ¿qué más tiene que pagar el vendedor los que fueron a la clase de ayer? bueno real estate commission vamos a poner ¿cuánto le vamos a cobrar de comisión? 6% ok de 270 ¿cuánto sería? sí entonces no es 6 eso es menos señores agarren el celular de ustedes y eso no tiene ningún miedo pongan 270 mil alguien por ahí volver ¿qué pasa? 270 mil por 6% 16 200 ok usted coloca ahí 16 mil 200 dólares pan y le va a qué a safe ok ¿qué otro gasto de cierre paga el vendedor? ¿se acuerdan el municipal lean search? municipal lean search eso vale como 120 dólares lean los gravámenes municipales como permisos abertos y eso no 120 sí 120 search después tenemos ¿qué otro gasto? ¿lo qué? los stopper letters de la asociación vamos a ponerle ¿verdad? stopper letter por lo general deben estar por el orden de los 200 a 300 dólares ¿vieron? pero vamos a ponerle 200 ahí le dan safe ¿qué otro gasto de cierre allá en la casa que nos digan algo volver por texto ¿qué otro gasto de cierre tiene el vendedor? ¿qué otro gasto de cierre tiene el vendedor no pueden decir desde acá? sí que participen porque no se hagan los los güeyes ¿quién se acuerda? Efraín ayer estuviste en la clase nada ni ring el bell ese es para que ustedes vean los que estuvieron ayer en la clase que yo sé quiénes fueron ¿verdad? y fue a las de 6 a 8 de la noche o sea no han pasado ni 24 horas y ahorita están con ese cerebro ¿verdad? jodido eso es para que ustedes se den cuenta los dog stamp en la escritura las estampillas y la escritura por lo general es una costumbre que la pague ¿quién? el vendedor que es 70 centavos por cada 100 dólares eso lo exprendieron en la escuelita de real estate ¿se acuerdan de eso? si 70 centavos por cada 100 dólares de valor entonces que agarramos 270 mil lo dividimos entre 100 daría 2700 estampillas por 70 centavos ¿cuánto les da? 1890 entonces se llama Dockstamundee ¿verdad? ¿1800 qué? ¿verdad? ¿qué otro gasto tiene el vendedor? si él escoge la compañía de títulos va a tener que pagar ¿el qué? el title insurance del dueño ¿se acuerdan de esa? entonces por lo general multiplica por 5.5 o 0.55% del valor agarran 270 mil por 0.55% ¿cuánto les da eso? eso sería el costo del title insurance ¿ok? que es el owner's policy ¿ok? lo voy a colocar aquí title insurance owner's policy ¿me dieron 1400 qué? le doy save y cualquier otro recording está por el por el orden de los 25 dólares y ya ahora ¿qué otro gasto tendría que pagar el dueño? por lo general si tiene un préstamo el balance del préstamo y el prorrateo de los taxes de la propiedad ¿se acuerdan de eso? yo no le voy a hacer el cálculo ¿verdad? pero el prorrateo de los taxes ¿verdad? lo voy a escribir también ¿verdad? property taxes proration aquí por ahora no le voy a poner cero simplemente para que le dame save y lo otro era que les dije ¿cuál fue? mortgage balance ¿no? mortgage balance ¿verdad? lo que le dio al banco vamos a suponer que esta persona le debía al banco no sé 145 mil me gusta más ese número no le puse nada no porque hay que hacer la prorrateo los taxes si vende 365 días cuando más o menos el día de venta vamos a suponer que sea junio todos esos días hay que sumarlo multiplicarlo por ese día el costo y hacer el prorrateo el que todavía no sepa si un prorrateo es taxis tiene que volver a la escuelita de RVT de todas maneras yo tengo una clase que es solo taxis probablemente viene en dos semanas usted viene a esa clase y va a aprender eso ¿ok? ¿sobrede su balance le puse 545 mil si le puse 645 mil ok entonces van ustedes le está diciendo de una vez a este vendedor que si colocamos la propiedad en venta en 270 mil dólares ¿cuánto va a ser su neto el día de ¿cuánto le van a dar? ¿están viendo? 104 104 ¿no? lo que dice ahí pues lo dice aquí ¿no? vean como el sistema mismo te lo que es más o menos eso es lo que le va a quedar ¿de qué? de cheque para irse para su casa para la nueva que va a comprar conmigo pues esa es la ventaja de cuando uno hace un listing hay doble y posible triple matanza en la misma corrida sí porque vean usted me gano la comisión de venta de listing él va a tener que comprar otra ¿no? y si consigo yo el comprador ¿cuántas son? pero estamos preocupados por buscar a los compradores ay ¿quién quiere comprar? no el nombre del negocio es ¿quién quiere vender? ¿oyeron? para los que todavía no han entendido la matemática de real estate entonces ya hicimos eso de ahora en adelante si ya usted lo hizo en su cuestión el sistema le va a salvar eso lo único que no le va a salvar es los costos pero ya por lo menos tiene una idea de cuáles son los costos que un vendedor tiene que pendiente cuando tiene que vender su casa y si no tómele una foto y apréndaselo ¿no? porque esto debería ser conocimiento suyo 100% ¿ok? esa listita allá en la casa esa listita debe representar para ustedes el conocimiento de cuáles son los gastos de cierre que un vendedor tiene que ¿verdad? que está sujeto ahora que haya uno o que otro diferente cambio ahí puede pasar ¿ok? ¿cuánto es el porcentaje más o menos de ganancia de ganancia o de costos de venta? bueno de ganancia o de condición de condición o de condición bueno no hay nada en la ley que lo establezca hoy en día hasta yo he hecho negociaciones de 4% pues tú sabes como los vendedores están imponiendo sus condiciones hay hasta de 4 de 3 de 5 de 6 ¿y de esa misma que se comparte con el con el otro ¿y entonces cuando usted dice que es más negocio más vendable bueno mi amor por lo general siempre en una por lo general no es una ley el que liste una propiedad y ofrece 2% es porque él también está ganando 2% eso es lo que se estima o si ofrece 3 pues se está ganando 3 si tú estás representando al comprador ¿cuántas oportunidades de comisiones tienes? una sola ¿verdad? ya mismo se responde una sola que el comprador tuyo pero si yo soy el vendedor de la propiedad el que está representando al vendedor puedo vender la propiedad me voy a ganar una ¿verdad? y ese comprador tiene que ir por una parte o va a vivir en el espacio sideral ¿verdad? o va a comprar o va a alquilar ahí hay oportunidad de comisión también ¿verdad? no Juan que me voy a mudar fuera del estado bueno yo le puedo dar referido a otro broker de otro estado y me dar una vainita también ¿no? ¿sí o no? ¿ustedes no han escuchado referido? eso es legal si tengo licencia ahora se vaya alquile o compre es una segunda matanza ¿y qué tal si yo en el listado de la propiedad consigo yo mi propio comprador? porque el sign mío va a estar ahí así el sign mío va a estar ahí así con la foto mía diciendo ven llámame que te voy a esta casa pero son tres comisiones que me meten en una sola negociación ¿sí o no? pero el que está buscando solo al comprador ¿cuánta es la posibilidad que tiene de comprar? solo una ¿verdad? en cambio ustedes un sign así puesto con el nombre mío seguro me va a llamar otro comprador que no va a poder comprar esa pero va a comprar otra ¿cuántas comisiones ya tengo? posibilidad de cuatro comisiones esa es la ventaja de ser un listing agent la gente que hace plata en este negocio son listing agents no buyer agents ¿ok? entonces ven ustedes net ya me lo da ¿verdad? ¿cuánto hemos tardado si ya yo me hice esa cuenta? ¿cuánto se tarda uno en hacer eso? cinco diez minutos probablemente ¿verdad? ustedes pues ¿qué hizo eso? le da donde dice aquí customized report tienen ahí customized report todos vayan ahí customized report ¿verdad? vean ustedes este reporte que está customizado ¿verdad? tiene opciones tú le puedes quitar páginas de aquí ponérsela ¿verdad? donde se adicionan las páginas aquí todas estas páginas que están aquí ¿verdad? son páginas que tú puedes colocar por ejemplo más fotos a judgment el setup por ejemplo aquí quiero agregarle sumario de las propiedades comparables le doy aquí donde dice más vean ustedes y automáticamente ve a donde se va el sumario de las comparables ya ustedes tienen algo aquí debidamente como se dice preestablecido este que yo tengo fue porque yo lo customice a lo que yo quería presentarle a mis clientes ustedes también lo pueden hacer la clase de hoy no es para eso la clase de hoy es para que ustedes sepan cómo hacer un CMEA y presentarlo bonitamente sin mucho trabajo ¿ok? ahora ven ustedes ¿qué más pueden variar aquí? ¿qué color quiero utilizar? por ejemplo ven ustedes aquí el color que yo tengo aquí es blue and silver ¿verdad? ¿cómo luce el blue and silver? así entonces pero no yo lo quiero otro color o sea están viendo cómo me lo dio me dio el cómo se ve por ejemplo yo lo tengo en blue and silver ¿cómo va a ser? así ¿verdad? no a mí no me gusta ese color yo quiero más bien un color que represente más por ejemplo el caso mío la compañía ¿verdad? entonces voy a agarrar orange y orange y y black porque no sé ven ven cómo se ve orange y blue y me gustó ese lo selecciono ¿verdad? el layout ya ustedes van a ver ¿verdad? si quieren vayan seleccionando ustedes el color que ustedes quieran hay rosadito hay hay fusia sí hay fusia hay no están todos los colores porque ustedes saben todo eso tiene que ver por ejemplo el layout me dice de cómo quiero las comparables que se presenten ¿no? quiero de tres columnas de dos propiedades ¿cómo quiero el layout que se me presente? vamos a suponer que yo quiera utilizar el layout así ¿verdad? agarro two properties per page ¿lo ven? el lenguaje vean ustedes está en inglés y también me lo ven ¿dónde? en español ¿eh? ok hay inglés de Estados Unidos ¿verdad? ¿qué tipo de letra el font y qué tipo de cover page ¿verdad? prediseñado yo quiero alguna de esas ¿me entiende? pero esta creo que hay que pagar ¿verdad? entonces vean ustedes ya escogí cómo es el estilo el color que quiero ¿verdad? escogen ustedes su estilo y su color sí póngalo rosado mija claro que sí hay hermano para ver bueno purple pink vale bueno dice purple blue entonces vean ustedes yo escogí ya la manera en como quiero presentar mi mi CMA ¿verdad? ¿qué le doy? publicar el reporte y ya con eso vean ustedes cómo ese reporte queda ¿verdad? vean ustedes el tiempo que está tardando en publicar maybe 30 segundos algo así usted lo publica en PDF o en Slice que puedes enviarle a tu cliente por email y todo vean ustedes PDF si yo lo mando por PDF esto es lo que el cliente va a ver vean ustedes este reporte ¿verdad? yo lo voy a poner un poquito más pequeño está como muy muy grande muevo para bajarlo de aquí ah ya vi zoom out ¿verdad? no zoom out otra vez zoom out actual site para ver vean ustedes cómo es la primera página ¿verdad? va el nombre del cliente ¿verdad? la dirección de la propiedad una cartita que yo digo que aprecio la oportunidad que me está dando de ser su representante un resumen de quién soy yo ¿verdad? un quién es la compañía qué es un CMA ve aquí está la información mía eso es lo más importante ¿se acuerdan? cuando yo les dije colocar su información vean ustedes en el orden que yo la puse es en el mismo orden que me aparece acá ¿verdad? este el mapa de los listings ¿se acuerdan del sumario de de comparable property que le adiciona esa hoja? miren ¿lo ven? entonces después me va a mostrar ¿qué? todas las propiedades ¿cuál es la estadística de esas propiedades? el sold property análisis ¿se acuerdan de esto? miren ¿eh? le da mi sugerencia de precio ¿lo ven? y en la siguiente página le da el net sheet que es el que le explica cuáles son sus gastos de cierres y todo entonces ¿qué diría usted de una persona que le dice que quiere vender su casa y usted se le presenta con algo así ¿qué pa pensa de esa persona de usted? ¿verdad? un doctor ¿y usted lo dice en cuántos minutos? de 5 a 10 yo los hago en 5 a veces en 4 ¿por qué? porque tengo la destreza porque yo me preocupé ¿por qué? ¿verdad? ay no lo quiero editar no me gustó esta página bueno eso simplemente usted cierra aquí ¿verdad? vamos a ver cierra ahí y dice editar pues lo quiero editar vamos a suponer vamos a ver dónde lo puedo editar view live me voy a mi CMA aquí vean ustedes voy al CMA que fue el último que hice verá este y le digo editar vean ustedes después no digan cómo llega uno ahí para editar ¿lo oyeron? allá yo voy aquí donde hice CMA me va a aparecer el último que hice le doy editar pues no me gustó el colorcito ese fusia con azul vamos a suponer ok me va a pasar lo mismo le doy a update listings ¿verdad? me va a salir lo que ya yo había hecho ok 270 mil déjenme ver el guide sheet es el mismo ven como ya les aparece igual ok y qué le digo ahora customize the report le puedo quitar la página que yo quiera que no quiera presente allí por ejemplo ahora le voy a cambiar el color en vez de purple ese le voy a poner más bien ¿le puedo quitar el personal? porque ahí dice los años de experiencia y los que estamos esperando por parte que quede buena la pregunta vean ustedes si yo te preguntara Jané a ti ¿cuándo fue la primera vez que tú alquilaste una propiedad? tú personalmente que era para ti ¿y alguna vez has comprado propiedad aquí o en otro planeta? ¿cuántos años atrás? nueve nueve años de experiencia tiene esta mujer diciendo que no tiene nada señores ¿quién dice que no tiene nueve años de experiencia? pero el papel te va a decir que uno ¿qué papel? ahí te lo tiran el análisis le dice cuántos años de experiencia ¿dónde lo dice? mire ¿sólo escribes? ¿sólo escribes tú? yo escribí veintiún años cuando yo hice eso yo acabo de leerlo en el PDF que se generó ¿cuántos años de experiencia el agente? de cierto me lo vas a mostrar porque esa computadora tiene ese inteligente ese sistema señores el hecho de que usted haya sacado la licencia hace seis meses no quiere decir que esa es la única experiencia que usted tiene no porque tiene experiencia como contador no tan solo eso quizás tú estabas envuelto en real esté en otra parte del mundo no o sea porque ahora por primera vez era así en otra vida ok pero señores nunca se pongan que usted ahí acaba ¿en quién carajo va a querer montarse con un piloto que acaba de sacar la licencia de pilote aviones ¿verdad? y todavía no ha volado por primera vez no pero si el tipo te dice no Juan ya saqué mi licencia pero yo tengo 20 años volando tengo más de mil horas de vuelo ah bueno papayito ese sí ¿verdad? mira en la parte de res me dice affiliation tiene que aparecer el nombre de la compañía experience experience Juan no pero Juan es el artículo pero no que es un año Juan no dice dice one year dice Juan ¿verdad? eso era como la notificación para que tú escribieras tu experiencia no es que tienes un año o sea en ninguna parte dice un año porque puede ser one hundred years también le puede ser cliente no si yo tengo one hundred years pero entonces van ustedes voy a escoger otro color ¿verdad? porque ese no me ha gustado que es el punto donde voy ¿verdad? ya estamos sobre la hora bueno le dije chus y nada ok en vez de por ejemplo el de layout de tu property no me gustó quiero usar el de tres por página para ser menos página mi niña dijo quítale el resumen Juan porque esa vaina no tú lo aplacas a uno bueno vamos a quitárselo ven ustedes ¿verdad? sumario de los listings detalles adjustment lo voy a quitar comparado property statistics sujeta el price y marketing action plan lo voy a quitar o el de commission distribution pero no quiero ponerle esa página moving out checklist tampoco la quiero poner pero short sale foreclosure tampoco porque esto no es más nada y le digo publicar el reporte me modifica el reporte que yo había hecho y me lo actualiza también de lo sencillo que es entonces lo que se tiene que acostumbrar es hacerse como que familiar ¿verdad? con esto para que puedan este customize los reportes de ustedes vamos a ver una view pdf dale la presentación view live para que vean la diferencia view live vamos a darle a esto ya que ya lo conocieron vamos a ver la presentación view live ¿verdad? our company what is a CMA seven comparado property esto es como que la gente se mete en cada uno de los renglones y lo ve ¿no? me imagino ¿ves? es diferente la presentación ¿ok? pero vean ustedes uno le manda un reporte de esto a un vendedor de eso y dice este man si trabaja este si que es un profesional entonces señores yo conozco realtors que han llegado a mi oficina esto es algo que tiene años en implementación ¿oyeron? esto lo conozco yo hace más de 15 años y tienen 10 años la asociación y no saben de esto tienen 3 años y no saben que eso está ahí y es parte de los servicios que nosotros pagamos como miembro y algo muy sencillo de hacer y que te vas a beber ¿qué? bien profesional entonces hasta aquí llega la clase de hoy hay una forma de customize ese reporte mucho más pero es una clasecita más avanzada se requiere un poquito más de tiempo yo voy a tratar de hacerla online para de esta manera este la puedan tener así como hicimos una que fue de preparación del contrato ¿ok? les agradezco mucho la venida disculpen no los regaño la verdadera conciencia de que de que que está haciendo usted aprovechen hagan un análisis hoy otra otro más aparte de esta propiedad que ya hicimos hagan un CMA report como les queda porque así no se les olvida los gastos de cierre del vendedor ahora si claro uno puede borrar esos CMA ok si perdón si si entonces con esto buenas tardes los vemos mañana tienen el que inteligencia emocional en negocio y hoy a las 7 hoy a las 7 importantísimo hay una clase exclusiva para agent trust de 10 minute website sobre la importancia de comprar el dominio porque muchos no han podido desarrollar su página porque no han comprado 12 dólares el dominio 7 de la noche como comprar el dominio que eso les va a servir para siempre eso es tuyo siéntese ve a ese seminario a las 7 de la noche por 10 minute website no si ya el enlace está en el grupo de next el enlace está allí o sea y bueno el día jueves recuerden que voy a la clase de el jueves de 3 a 5 personalidades report como crear report con tus clientes si esta semana ha sido ok como te descubres que tipo de persona eres mañana tenemos una invitada a una coach internacional mañana también hay un coach internacional de Colombia que viene de Colombia que va a estar en la clase presente para la inteligencia emocional ok ah tu la conoces entonces buenas tardes si ahora ahora Gracias.